¡Nunca sabrán que les ha golpeado! A veces tienes que abrirte camino tú misma. ¡Bienvenidos a la dieta del Invocador! 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 A veces tienes que abrirte camino tú misma ¡Bien! ¡Bien! No! ¡No! ¡Bien! No! ¡ Personally! ¡De bien! Nunca sabrán que les ha golpeado ¡Gracias! 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 ¡Buen Cardinal! ¡Gracias! 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 Creo que mis puños hablan por mí. Ha muerto una liada. Ya estoy aquí. Se va a armar una buena. Aquí llegan los refuerzos. Lo haré. No necesito una palera. Racha de asesinatos. El orgullo de Piltover. El orgullo de Piltover. La unirada. Ay, no necesito una cadena. No necesito la cadena. Oye, el orgullo de Piltover. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vuestra torreta ha sido destruida! ¡Se acabó! ¡Nunca sabrán que les ha golpeado! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ha muerto un enemigo! ¿Quién necesita una paleta? Lo haré. Tu equipo ha destruido una torreta. Vuestra torreta ha sido destruida. A veces tienes que abrirme camino tuyo. Deja que mis puños hablen por mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí llegan los refuerzos. Me encanta mi trabajo. ¿Quién necesita una paleta? Si le das a un muro, dale fuerte. Dij un muro. Se va a armar una paleta. No, 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 no. Si, si. Sola, se va a armar una paleta. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 mi trabajo. Nunca sabrán que les ha golpeado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.